Montero anuncia que en los próximos días el Gobierno filtrará más escándalos contra Ayuso. Vamos a escuchar el vídeo. La señora Ayuso debe dimitir. El señor Feijo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escándalos. Ahí tenemos amigos. Esto es increíble. Y la señora Ayuso tiene que dimitir. Cuando tiene a la mujer del presidente va a ser procesada. Al hermano imputado. Al fiscal general imputado. Él señalado por el juez. La señora Mengol en breve va a ser imputada. Torres, Iden, Marlaska, en la línea. Ella misma está también en la línea de flotación de ser imputada. Y la que tiene que dimitir es la señora Ayuso. Y porque no está vivo Franco, si no también dice que Franco tiene que dimitir, es que esto es el colmo ya del insulto a la inteligencia. Repitiendo mil y una veces una mentira. Aunque repita usted mil veces una mentira, va a seguir siendo una mentira. Señor Tamboleo, ¿usted hasta dónde cree que va a llegar la calaña de este gobierno? Bueno, pues han terminado de tomar Televisión Española porque lo necesitan efectivamente para seguir con su estrategia de propaganda y de intentar echar ponzoña a los demás. Yo, de luego, me parece muy bien que la señora Ayuso no vaya a perder el tiempo ni de ella ni del resto de los madrileños pensando que esa reunión va a salir algo. Y efectivamente, a mí Pilar Alegría, como muy bien decía usted en la introducción del programa, a mí lo que me da es pena porque Pilar Alegría es una de las señoras que tiene que sobrevivir en el gobierno porque en Aragón no la quiere ni en su partido. Entonces, ¿a dónde va a volver Pilar Alegría? ¿Qué va a hacer Pilar Alegría después de ser la portavoz del gobierno de la infamia? No, es que no va a poder ni salir a la calle en Zaragoza. Entonces, por eso tenemos a Pilar Alegría, a María Jesús Montero, a toda esta gente diciendo toda una serie de cuestiones que lo único que hacen es enfangar e intentar hacer chistes de estos miserables que dicen que hay un problema de vivienda en España y que son ellos quienes tienen 6-7 pisos como la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y también el exministro, el señor Pedro Sánchez, que tiene 6 pisos. Señor Vera. No, yo lo que veo es que aquí se está produciendo algo que parece tremendamente grave. El otro día el fiscal general del Estado decía que él tiene información muy relevante de políticos pero que si quisiera utilizarla, lo utilizaría y lo fundiría. Pero usted, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo se puede decir que usted tiene información de Ciudadanos y que la podría utilizar? Eso se lo hicieron las trazas a Guirre, yo creo. Sí, bueno, el problema es que luego se termina haciendo y ahora dice la señora Montero, ha dicho hoy en sede parlamentaria, ha dicho que ya vamos a ver las informaciones nuevas que van a salir. Oye, ¿y usted cómo sabe que van a salir informaciones nuevas sobre más propiedades o sobre más complicaciones de la pareja de la señora Ayuso? ¿Esto cómo es posible? Pues estamos efectivamente en algo que en algunos otros sitios se hace y se considera que eso es un Estado policial porque al fin y al cabo estás utilizando los datos de la hacienda pública para ir contra Ciudadanos o estás utilizando la información que tiene la Fiscalía, es decir, los medios del Estado para ir contra personas, no sabemos si también, contra jueces, contra periodistas, etcétera, etcétera. Y a mí me parece tremendamente grave, la verdad. La señora Montero es una delincuente. Los que nos dedicamos a esta profesión sabemos que… Presunta delincuente. No, 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 lo es y te voy a decir por qué. Déjame un segundo. Artículo 95 de la Ley General Tributaria, que es que parece que se nos olvida y ahora después de esto me decís qué es y leo para que no se confunda nadie. Insisto, artículo 95 de la Ley General Tributaria. Voy a hacer un resumen. Prohíbe a la Administración Tributaria dar publicidad o conocimientos a terceros de informaciones, datos o antecedentes de los que conozca con ocasión de su función. Esta señora se está saltando la ley. Así de fácil. Ella no puede, ni ella ni nadie del Gobierno, por su cargo, con su conocimiento, puede usar, ni decir, ni dar publicidad. Es que no podría ni hablar. Esto es la ley. Artículo 95 de la Ley General Tributaria. ¿Por qué se la están saltando? Bueno, digo yo y espero que el fiscal general entre de oficio, ¿no? Cuando vea algún delito, pues, porque se está saltando la ley. Y esto es así. Si no vivimos en una demostración palpable de que para el PSOE la ley no vale un pimiento, se la está saltando y vivimos en un Estado sin ley, donde ellos, además, se creen que se la pueden saltar. Esto, pues, otra vergüenza más. Bueno, pero es que, al fin y al cabo, el fiscal general del Estado está siendo investigado por un hecho que, efectivamente, no se puede hacer. Es que no se puede dar información de un ciudadano, en este caso, además, vulnerando lo que es el derecho de defensa, ¿no? Que es lo que se hizo. Y, bueno, sin embargo, lo hacen. Bueno, en este caso, la justicia, que es lenta, parece que sí que se mueve y funciona. Pero, en cualquier caso, tenemos opiniones. Usted puede decir que es un delincuente y yo también. Pero, hasta que no es condenado uno, no se puede decir que realmente sea delincuente. Porque, mientras tanto, pues, son presunciones que tenemos los ciudadanos. Sí, pero nosotros podríamos intentar hablar del novio de Ayuso, podríamos decir lo que opinemos. Pero la ministra no puede. Porque la ministra, en base al artículo 95 de la ley general tributaria, dice que, aunque supiese cualquier información, no puede darla. Si información positiva o negativa. Simplemente no puede transmitirla. No puede decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué está haciendo esta señora? Saltarse la ley. Porque yo creo que, como estos están, se creen que están por encima del bien y del mal de la ley. Y, entonces, esto ya, pues, es su chiringuito. Pues, que roban mis amigos, que venga, que... Bueno, pues, así vamos. Hombre, yo creo que necesitamos un cambio radical y drástico donde tengamos políticos que no se salten la ley. Eso es obvio. Pues, vamos a continuar. Vamos a continuar preguntando al señor Tamboleo. Señor Tamboleo, ¿cómo va el chat del programa? Cuéntenos usted qué está diciendo la gente. Bueno, pues, muy animado, como siempre. Y eso es una excelente noticia. Y, efectivamente, pues, yo aprovecho también para saludar a Kafkiano, que me envía siempre mucho... Bueno, está enamorado de usted, Kafkiano. ¡Ja, ja, ja! Lo iba a poner yo... Lo iba a poner de esa manera, ¿no? Pero, bueno, bueno, además de a otros grandes compañeros, ¿no? Y la excelente moderación de Mari Carmen que realiza, pues, todo lo que nos están diciendo y todas las cosas, además de las que nos enteramos leyendo el chat, ¿no? Que son también muy... Sí, sí, o sea... Bien.